¡Hola a todos! Soy Raquel de la Casita de Gominolas. En el vídeo de hoy os traigo estas ceras de Tiger, no sé si os acordaréis, pero en el vídeo del mes pasado, de las compras de mayo, os lo dejo por aquí arriba en una tarjetita, os comentaba que me había comprado estas ceras, como os digo, en Tiger, y que iba a hacer un vídeo probándolas y viendo si son acuarelables. Así que nada, yo no tengo los Distress Crayons de Tim Holt, ¿vale? Así que los voy a probar con los Gelatos de Faber-Castell, que son bastante parecidos. Y entonces vamos a hacer la prueba de si se pueden utilizar como ceras acuarelables o si por el contrario no se pueden usar. Entonces cogemos un trocito de... o una lámina de acuarela y primero, pues aquí veis como lo voy a probar con el amarillo, ¿vale? Empezamos primero por el Gelato y bueno, lo voy a hacer de dos maneras. Primero pintando sobre el papel directamente y luego sobre un bloque de metraquilato. Como veis, los Gelatos funcionan perfectamente, su función es acuarelar, así que se queda perfectamente bien. Ahora lo vamos a probar con el bloque de metraquilato, ponemos un poquito del Gelato y bueno, le damos con el pincel y directamente sube el papel. Es igual que si pintamos con el Gelato directamente, lo que pasa que así tenemos más control a la hora de pintar sellos y cosas así. ¿Veis la diferencia entre los dos? Pues es mínima. ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a probar con las ceras de Tiger ¿Vale? O crayons, como queráis llamarlo Vamos a coger también el amarillo Para que sea el mismo color ¿Veis? La textura en principio parece la misma O sea, es prácticamente igual Ahora que funcione o no Es lo que queremos comprobar Vamos a probarlo igual de las dos maneras Que hemos probado el gelato Así que bueno, empezamos con la de pintar directamente Le damos con la cera Y ahora vamos con el pincel Y como veis, acuarela perfectamente O sea, incluso mejor Si me lo permitís Que el gelato O sea, el gelato si veis Ahí en la pantalla veis que se ven incluso los rayones Pues en la cera de Tiger, nada de nada Y ahora bueno, probamos sobre nuestro aquilato Y va a ser igual Si ha funcionado de la otra manera Aquí va a funcionar exactamente igual Aquí os lo enseño más de cerca un poquito Para que veáis la diferencia Y bueno, vuelvo a escribir como antes Esto está bien hacerlo Sobre todo cuando empezáis en el scrap Y tenéis muchas tintas No sabéis qué tintas usar Qué acuarelas usar Y está bien para tenerlo todo organizado Y saber qué colores Las tonalidades que tenéis Porque como veis Los dos son amarillos Pero cada uno tiene un tono de amarillo diferente Y nunca viene mal tener Como un cuadernito con colores de acuarela Siempre es más fácil Mirarlo así en un cuadernillo Lo tengamos todo guardado Así de un simple vistazo Que tener que ir probando En un trozo de acuarela En fin Así todo más Más rápido y más sencillo ¡Gracias! 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 Conclusión Las ceras de Tiger Son perfectas O sea Si estáis empezando en el scrap No queréis gastar mucho Mucho dinero Porque ya sabéis que Los gelatos no son precisamente baratos Pues vienen fenomenal Para empezar a pintar Lo malo Que vienen muy poquitos colores ¿Vale? Eso es lo que Lo malo Y no se puede Jugar mucho con los colores Sin embargo con los gelatos Hay multitud de colores Pero bueno Para empezar Ya se sabe que Teniendo esto Podemos hacer Cosas súper chulas Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Le des al like Y me dejéis algún comentario Y sobre todo Si queréis Que haga más vídeos De este estilo No os olvidéis De suscribiros a mi canal Y os espero En el próximo vídeo Muchísimas gracias Chau Chau Gracias por ver el video.